Hola mis Creepypasteros, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo Creepypasta para todos ustedes, el que me envió su Creepypasta en los comentarios, fue Tiago Schatz, saludos para ti. Sin más que decir empecemos. No sé cómo fue que me pasó esto, y siento que él me encontrará algún día. Pues va así. Todo comienza en donde yo y los demás juguetes estuvimos viendo por la ventana de qué era lo que pasaba. Pues vimos a un señor de media edad que tenía una caja de madera, pues decidimos no hacer caso, y pues seguimos viendo aún la ventana. Pero el señor deja la caja frente a la puerta y que se va del lugar. Pues los juguetes y yo nos preguntamos de qué era ese tipo, y por qué deja una caja sin tocar el timbre. Pero de repente sale un juguete todo siniestro, pues salía un perro salchicha parecido a mí, solo que se veía diferente a mí, pues ese perro salchicha no tenía ojos, pero se le guiaba las pupilas de rojo, tenía unos dientes afilados, una estrella en revés de color rojo, unas garras negras, y finalmente en su cola tenía un cuchillo pequeño. El perro salchicha se estira y toca al timbre, la mamá de Andy abre la puerta, pero el perro idéntico a mí estira su cola y que le corta la garganta. Nosotros nos asustamos de lo que hizo ese juguete feo. Y pues se mete a la casa. Nosotros estábamos preocupados por Andy, pero escuchábamos unos gritos de un niño que era Andy. Andy, y pues nos tiramos hacia el suelo como si nada. Pero cuando entra Andy, a Andy se veía muy asustado, y pues él no sabía de qué hacer, pero pero el perro demoníaco estuvo haciendo unos hoyos en la puerta, y pues el bebé lloraba, y Andy aún estaba más asustado que nunca. Pero el perro se rompe la puerta con sus garras, y pues el perro ataca a la bebé con su cuchillo de la cola cortándole su cuellito, y pues Andy gritó de aún más miedo, y que con su cuchillo le corta el cuello a Andy. Nosotros estuvimos muy asustados de ese perro salchicha demoníaco, y yo le pregunté de por qué hacía esto, y pues él me dice. Los humanos son de los peor, mucho más los niños y adultos, pues ellos nunca saben de lo que hacen, todos hacen mal las cosas, todos cometen errores y no hacer errores. Por eso es que mate a esa familia por esa razón. Después se va por la ventana, hasta agarrarse de un poste, y bajarse hasta caminar todo normal. Pues ahora nosotros ya no tenemos dueño, ahora todos los juguetes vivimos solos. Y que también me da a veces miedo de él, porque también siento que él vendrá por mí por mis demás compañeros. Bueno eso fue todo, saludos para ti Tiago Schatz. Si les gustó no olviden darle un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y amigas para que vean mi contenido, si eres nueva o nuevo, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, eso fue todo, nos volveremos a ver. Gracias por ver el video.